Películas de terror basadas en hechos reales. Parte 5. La posesión de Verónica. Esta película está basada en una historia real que sucedió en España. Hoy te contaré el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Todo comenzó cuando Estefanía estaba jugando a la ouija con sus amigas en el instituto y fueron interrumpidas por una maestra. En ese momento el vaso que usaban para señalar las letras se rompió de forma inexplicable y Estefanía inhaló un misterioso humo negro. Desde esa misma noche, Estefanía afirmaba que alrededor de su cama veía hombres sin rostro y varias voces le decían ¡Ven con nosotros! Estefanía comenzó a tener ataques epilépticos. Ningún doctor le daba solución. Y en una noche mientras sufría un ataque, perdió la vida. Tras su muerte, se manifestaron presencias que aterrorizaron a su familia. Había sombras en la casa. Se escucharon ruidos amenazantes. El alma de una mujer gritaba en la terraza. Y una foto de Estefanía se quemó de forma inexplicable. Finalmente las presencias fueron expulsadas por parapsicólogos. Y este caso quedó en la historia de lo sobrenatural. ¡Gracias! ¡Gracias!